¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que tener un auto Ni relojes de medio millón Encuentra empleos bien pagados Y ser un astro de televisión No, 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 no No pide Para que alguien te pueda amar Porque así solo tendrás Un negocio más No debes cambiar tu origen Y mentir sobre tu identidad Es muy triste Legar de donde vienes Lo importante es a donde vas No, 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 no No lo hagas No lo hagas Eso está mal Si tu madre te escuchara Moriría de llorar Claudito Graves El teacher ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quiero poner tu duña una vez más besarte en los párpados perderme en tus brazos ocultarme en tu sombra ser tu derrota escribir solo para ti quiero rendirte siempre y quiero ser lo que de verdad te duele ser todo para ti que sufras por mí quiero ser todos tus errores quiero tu destino igual que tú quiero adorarte siempre y quiero ser tu 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 lo que dejes es grabar en tu amor con fuerza ser la que suele en tu cartel estar siempre dentro de ti que no 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 Me gusta pasarme musicalmente muy sensible, la música folk es muy emotiva, entonces puede aburrir a alguien o no puede, hay música para bailar, hay música para emocionar, hay música para protestar, yo simplemente hago música para hacer una catarsis. Bueno, no estoy en alta porque tampoco tengo una trayectoria muy longa, pero bueno, la gente pues tiene, claro, son opiniones suscetivas y cada una escoita a su música y a sus estilos y le sonran o visualmente, pues siempre buscas parecidos y todo eso, pero bueno, no me molesta para nada, a mí me gusta Rusia en red. Sí, lo que pasa es que creo que es una cuestión más de timidez, porque cuando fás cancios para ti y no para el público, pues claro, tampoco te plantejas sacarlas fuera. Después cuando se fai una necesidad, esa le va mucho tiempo contigo y dices, bueno, pues estaría bien que ter opinións y tal, y bueno, cuando empezan a salir y la gente ya empieza a gustar, pues o gusanillo y el feedback fai que quieras hacer más. Sí, bueno, en ese caso, tíben a gente que preparo todo aquí, pero yo personalmente también son bastante detallista, sí que me gusta ter todo bastante controlado, a orden de las canciones. Ese día, por ejemplo, decidí hacer dos versiones de cada artista, bueno, también estaba Emilio José, pero Emilio José es otra historia, pero sí fixé con una versión de Matt Elliot, con una de James Jewel, que se chama... Bueno, ahora no me lembro, e iso muy bien. Bueno, o meu proxecto nace en una miña habitación y a única intención era tocar las miñas cancios y, bueno, que se le va gestando, sabe, desde fai moitos años. Pero sí, después, cuando escoitas esas canciones y dices, bueno, estaría bien ter aquí un ritmo de batería, una percusión, un baixo, un contrabaixo, e bueno, a topa se entiña por la vida y al final teña una grabación, pero no teña una banda. Pero bueno, nunca se sabe. ¡Gracias! 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 De este asfalto Sabe bien De mi sudor Lo sabe Bien Lo sabe bien ¿Qué te pasa de sordo? Ni para ti Ni para mi Yo siento que quieres En sufrir Pero no son Mucho para ti ¿Qué te pasa de ti? ¿Qué te pasa de ti? Dime ti ¿Qué quieres saber de mí? No ves que son Mucho para ti Dilo que quieres Que me no teño No quiero de lo que no me vas a pedir Sabes Mucho para ti Tengo de esto Yo quiero de lo que quieres Que lo que me tenes Yo desde que lo que quieras de sufrir No es fuerte Va a sufrir Va a sufrir No va a sufrir por ti